Cruz Azul ha sido tendencia durante este lunes. ¡Qué bárbaro! Se ha llevado las palmas. No ha podido abandonar los primeros lugares en las redes sociales y, cómo no, hay carnita de la cual sacar de esta máquina, Dios santo. Ni modo, así es este asunto. Las benditas o malditas tendencias de las cuales estamos al pendiente durante la jornada le buscamos ahí para saber más del tema e información, pues Cruz Azul ha levantado la mano en este lunes. Es una nueva sección aquí en mi canal de YouTube, así que no te la pierdas, éntrale al tema y deja tus comentarios. Gracias por darle play al video. Bienvenidos. A ver, no vamos a hablar de todas las tendencias que se han generado a lo largo de este lunes porque el video sería extenso, pero sí de las más importantes y ahí aparece Cruz Azul y en varios rubros. Por ejemplo, fuera Cata y además Cata, que insistentemente circulan. Y es que, bueno, claro, la gente sigue todavía con estas fotos, dos imágenes de la fiesta temática que Domínguez le hizo a su hijo con el narcotráfico y con pistolas y además con juveniles de este Cruz Azul y también del equipo de Primera División en donde aparecen varios con el escudo de Cruz Azul. No, muy mal hecho en la forma, en el fondo y, bueno, tendrá que haber, de alguna manera, represalias. Otro, Velázquez, haciendo alusión a Víctor Velázquez, el presidente de este equipo celeste que no se ha pronunciado al respecto, le estalló la bomba en las manos, no sabe qué hacer, qué rumbo tomar, qué decisiones tomar, qué castigo puede tener Domínguez de parte de la dirigencia. La Liga tampoco se ha pronunciado al respecto, entonces seguimos esperando qué va a pasar con Julio César Domínguez. Otra tendencia es fake y es que ha aparecido un supuesto comunicado en donde la directiva de Cruz Azul separa a Domínguez ya de la institución. No, eso, eso es totalmente falso, no ha ocurrido. Otro que tiene que ver con Cruz Azul, ya no con este asunto de la fiesta ni de las imágenes, las fotos, Uriel Antuna. Y es que el jugador está destrozado, está muy triste con Cruz Azul porque no le permitieron salir al extranjero. Lo pretendía el Panathinaikos y Cruz Azul dijo, no me convence lo que me están ofreciendo y entonces el futbolista se queda con nosotros. Otra tendencia que aparece y hace también referencia a Cruz Azul, Radamel Falcao, que supuestamente puede venir al conjunto celeste, pero muchos dicen que es una cortina de humo para tapar un poco lo que está sucediendo con el Cata Domínguez. Y Radamel Falcao, el delantero colombiano que conocimos en River, pero que también tuvo paso por el Porto y por el United y por el Chelsea y también estuvo con el Mónaco. Bueno, ese supuestamente lo quiere Cruz Azul. Vamos a ver, digo, todavía está abierto el tema de los pases para venir aquí y reforzar algún equipo de la Liga MX. Bueno, son algunos temas que han surgido. Ah, uno más, este no se me puede olvidar. Viñas y viñas, ¿qué carambas hacen las tendencias? Bueno, pues resulta que vincen a Bubacar, este camerunés que estuvo en la pasada Copa del Mundo de Qatar y que, a ver, a Camerún no le fue bien. Terminó como último lugar de su grupo. Lo más sobresaliente que hizo fue, bueno, derrotar a la selección brasileña. Pero a Bubacar resulta que va a dejar al equipo árabe del Al-Nazar porque, pues, Cristiano Ronaldo va a tomar su lugar, ¿no? Se permiten solamente cierto número de extranjeros en el fútbol de Arabia y resulta que tenían que sacar a uno. ¿Y quién es el sacrificado? Pues a Bubacar. Y ya este muchacho, bueno, muchacho tiene 30 años, tomó cierto partido en el asunto y ya todo ardilla. Dijo, pues es que, pues es mejor, es mejor Messi que Cristiano Ronaldo y estoy convencido de lo que digo porque ya lo vi entrenando. Por favor, a ver, a lo que siga. Pero, mira, me está saliendo el tema de lo de Viñas. Y es que la gente, los aficionados del América, pues conociendo que este está libre, ¿no? Atacante. ¿Y por qué no lo traen para acá a reforzar al equipo? Bueno, pues ahí está entonces parte de lo que ha ocurrido en estas tendencias de redes sociales. No te pierdas esta sección porque la verdad se va a poner muy buena. Disfruta de todo el contenido. Suscríbete al canal, activa la campana, dale like a los videos y aquí nos encontraremos muy pronto. Besos y abrazos para todos. Saludos.